La luna blanca, la noche oscura y el lucero de abril Trae a mi niña canción de cura cuando se va a dormir Una brillante estrella viajera jacurrucando van Los ojos grandes de mi pequeña porque abiertos están Y me acaricia con sus manitas y comienza a reír Toma un juguete, lo mordisquea, no quiere dormir Y cuando quiere decir palabras solo sabe golpear Y a su muñeca también la abraza pues quiere curar La luna blanca, la noche oscura y el lucero de abril Trae a mi niña canción de cura cuando se va a dormir Y mi guitarra trajo en sus cuerdas un beso musical Un beso suave, un beso tierno de mamá y papá Un beso suave, un beso tierno de mamá y papá ¡Gracias! ¡Gracias!